hola a todos les saluda reina de casa y familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de cbs para esta semana 327 al 42 tomen nota de las mejores ofertas que habrá aquí en cbs para empezar vamos a tener el paquete de agua a 277 cada uno creo que está muy buen precio así que aprovechen a comprar el paquete de agua y también van a estar en oferta los productos pantene estos estarán a 3 x 12 y en la compra de 3 nos regresan 5 dólares en un extra box así que vamos a comprar 3 para los productos pantene vamos a usar un cupón de 3 dólares en la compra de 3 este cupón es digital de cbs el total a pagar sería 9 dólares después del cupón y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá 1 34 cada uno límite una vez por tarjeta para las personas que puedan hacer sus compras a partir del día sábado en adelante que sería del día sábado 326 pueden comprar esta oferta del pantene ya que hay un cupón de 3 dólares en la compra de 2 nada más que ese cupón expira el día sábado 326 hay muchas personas que pueden hacer sus compras a partir del sábado estas nuevas ofertas que empiezan el día 27 pueden realizar esas compras a partir del sábado no en todas las cbs así que quiero aclarar que no en todas nada más en algunas pueden realizar sus compras a partir del día sábado entonces pueden aprovechar los cupones que expiran los sábados en este caso hay un cupón como les vuelvo a repetir el cupón expira el día sábado 326 y esto le saldría 34 centavos cada uno vamos a tener en oferta estos productos de piscis y en fórmula estos estarán compra 12 y le regresan 8 dólares en un extra box y también tenemos un cupón digital de 2 dólares así que aquí vamos a comprar cualquier producto de piscis y en fórmula vamos a comprar estas sombras que están a 12 29 para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares digital de cbs el total a pagar sería 10 29 después del cupón y recibe 8 dólares en un extra box al final nos saldrá a 2 29 cada uno van a estar en oferta a los productos garnier estos estarán a 2 por 6 y en la compra de 2 nos regresan 4 dólares en un extra box para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares que salió el 36 en el red club 1 el total a pagar sería 2 dólares después de los cupones y recibe 4 dólares en un extra box al final nos saldrá gratis y con una ganancia de 2 dólares límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 2 dólares que salió en el periódico 36 red club 1 la pasta colgate estará en oferta 3 19 y en la compra de 1 nos regresan 2 50 en un extra box aquí vamos a comprar cualquiera de estas dos esto es límite de 2 por tarjeta así que usted puede comprar 2 para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos que salió el 320 en el smart source el total a pagar sería 2 69 después del cupón y recibe 250 en un extra box al final nos saldrá 19 centavos cada uno límite 2 por tarjeta este es el cupón que vamos a usar que salió en el periódico 320 smart source vamos a tener en oferta los rastrillos chic estos estarán compra 30 y le regresan 10 en esta oferta vamos a comprar estos rastrillos chic que estarán a 8 49 vamos a comprar 4 estos estarán a 8 49 por 4 serían 33 96 vamos a usar 4 cupones de 4 dólares que salió el 3 3 en el smart source el total a pagar sería 17 96 después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final no saldrá 1 99 cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar que salió en el periódico 3 13 smart source vamos a tener en oferta los pañales o todos estos productos que están aquí en la compra de 30 nos regresan 10 aquí vamos a comprar el paquete de pañal hugis estos estarán a 9 99 vamos a comprar tres paquetes en tres paquetes es un total de 29 97 vamos a usar tres cupones de 2 dólares este cupón es imprimido el total a pagar sería 23 dólares con 97 centavos después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá 4 66 cada uno límite una vez por tarjeta ese es el cupón de 2 dólares que vamos a usar y lo pueden imprimir aquí en mi página casi familia tv puntocom y también vamos a tener en oferta este rollo de servilleta esto estará a 1 19 y la máquina roja nos dará un cupón de 50 centavos así que esto nos saldrá 69 centavos después del cupón el cupón lo va a dar en la misma semana cuando empieza la oferta y esto es límite de una vez por tarjeta también vamos a tener en oferta el detergente down estos estarán a 2 x 6 y en la compra de 2 nos regresan 2 dólares en un extra box para esto vamos a usar un cupón de 75 centavos en la compra de 2 este cupón es imprimido de cbs el total a pagar sería 5 25 después del cupón y recibe 2 dólares en extra box al final nos saldrá a 163 cada uno límite una vez por tarjeta este cupón de 75 centavos en la compra de 2 es imprimido de cbs este cupón estará disponible en la misma semana cuando empieza la oferta en cbs puntocom y también van a estar en oferta las galletas oreo estos estarán a 2 x 7 y en la compra de 2 nos regresan 2 dólares en un extra box si esta oferta lo compra el día sábado hay un cupón que expide el día sábado en 326 de 75 centavos en la compra de 2 pero si no le saldrá a 250 cada uno después del extra box y también van a estar en oferta estos chocolates ya sea el sneaker o el kit cat estos estarán 88 centavos y hay un cupón digital de 38 centavos esto nos saldrá 50 centavos después del cupón esto es límite de una vez por tarjeta también vamos a tener en oferta el body wash soft swap estos estarán a 2 x 7 y en la compra de 2 nos regresan 4 dólares en un extra box para esto vamos a usar un cupón de un dólar que salió el 320 smart source el total a pagar sería cinco dólares después de los cupones y recibe 4 dólares en un extra box al final nos saldrá 50 centavos cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón de un dólar que vamos a usar y salió 320 smart source también tenemos un cupón de un dólar imprimido y lo pueden imprimir aquí en mi página casifamiliatv.com bueno esto es lo mejor de cbs para esta semana así que las invito a que nos visiten aquí en casifamiliatv.com para que usted vea cada detalle de las ofertas que posteo durante la semana y también si desea cupones gratis puede darle clic aquí para ir a imprimir los cupones que necesitamos usar aquí en cbs y también puede darle clic aquí en insert de la semana para enterarse de los libritos de cupones que vienen cada semana y bueno esta semana 327 no viene ningún librito de cupones así que vamos a descansar no viene cupones será para la siguiente semana el 3 de abril cuando salga el png y en este mes no sale el png bueno así que muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto